Yo creo que la sociedad, sobre todo la juventud, cada vez más consciente de que cada cosa que hace diariamente es un acto político, porque para mí lo político significa vivir en sociedad y entender que cada cosa que hagas mientras vives en una sociedad afecta al conjunto. No es lo mismo la vida de antes que la de ahora. Son muchos acontecimientos históricos, ya te digo, todo tan acelerado y sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué, ni qué va a pasar, pues te genera la incertidumbre, que eso es lo que te genera lo cual decida.